Y a propósito de este asunto, le presentamos estas imágenes. Es cuando un pequeño irrumpió ayer en la sesión de Ayuntamiento de León para regalarles a síndicos y regidores, así como al alcalde Héctor López Santillana, un pequeño árbol con la leyenda, tú puedes hacer la diferencia, rescatemos los árboles del Boulevard Hidalgo, mire. De uno hasta un millón doscientos cincuenta y dos mil ochenta y siete pesos con veinte centavos. Segundo inciso, licitación restringida desde un millón doscientos cincuenta y dos mil ochenta y siete pesos con veinte y un centavos hasta dos millones cincuenta y dos mil quinientos veintinueve pesos. Inciso tres, licitación restringida.